Estamos de retorno, esto es la noche del día, gracias siempre por su preferencia, nos puede seguir, les reiteramos de la vez también de las redes sociales, la transmisión en directo que tiene la televisión. Y bueno, el tema que aportamos a continuación realmente nos causa mucha indignación, preocupación, nos tiene que llamar la atención, no solo porque tenemos que ser actores y no estar de manera muy pasiva, sino porque tenemos que hablar, denunciar y llevar a las instancias que corresponden. Estamos hablando de un asesinato a una transexual en la Ciudad del Alto. Si bien no está tipificado el crimen de odio, el motivo ha sido precisamente ese. Y es que preocupa por cómo se ha dado la situación y por los casos que se están registrando ya en nuestro país con este tipo de temas. Está con nosotros hoy, vamos a abordar ese tema, vamos a hablar un poco sobre lo que ha ocurrido, las investigaciones, porque ahí tenemos que estar todos haciendo el seguimiento, viendo y que se pueda esclarecer este caso de asesinato. Está con nosotros Pamela Valenzuela, representante legal de la Asociación de Personas Transgénero de la Paz. Le damos la más cordial bienvenida. Pamela, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y gracias por el espacio para un poco sensibilizar a la gente, informar y más que todo solicitar y demandar a los tomadores de justicia, a los de la FLCC, a la Fiscalía, que tengan celeridad en este caso. Ya es mucho, no se había visto más antes. Había en la Paz cierto tipo de violación de nuestros derechos, había estigma, discriminación, sufríamos tal vez algún tipo de violencia, violencia física, pero así muy leve, tal vez algún puñetazo, una patada, pero ya es mucho. Ahora ya se llegó al asesinato y en menos de seis meses dos personas, dos mujeres transgénero sexuales en el alto asesinadas y casi con las mismas características. En el alto asesinadas, eso me causaba la preocupación, Pamela, porque cómo se da el tema es precisamente a raíz de la fobia que se tiene, de ese manejo o de la información o de la desinformación de grupos que vienen implementando, tratando de posicionar una situación de este tema, dejando de lado el tema de los derechos. Bueno, mira, creo que esto ya son consecuencias de esos mensajes de los fundamentalistas, personas antiderechos, que lanzaron ciertos mensajes de odio contra la población GLBT y esto no más replica esto, este tema de estos asesinatos, son consecuencias de eso, porque ya la sociedad ya hizo caso a eso y pensaron que no somos personas humanas, somos personas extraterrestres, creemos, que no tengamos la libertad de salir a divertirnos como cualquier ciudadano o ciudadana, porque eso es lo que estaban haciendo las dos compañeras. Son dos compañeras de Santa Cruz y son dos hermanas las dos, la mayor, la viña, que está ahorita totalmente magullada, está totalmente desfigurada, y la menor, la que está ahí en pantalla, es Lizzy, de 23 años, muy joven la compañera, la menor de Santa Cruz, que la pegaron y, según los relatos de las personas que estaban ahí, uno de los culpables sacó un puñal y le asestó una puñalada en el tórax. A la otra compañera, la viña, tiene un corte en la cara, los dos ojos totalmente tapados, está totalmente ella débil, está descansando, es por eso que ella no ha podido ir todavía a hacer su declaración formal, estamos esperando que llegue la hermana de Santa Cruz con los documentos para poderla sacar de la morgue. Qué complicado, Pamela, no es el tema cuantificar, el tema es empezarlo a abordar, sin embargo me preocupa que me digas en seis meses dos casos, con muerte, con asesinato precisamente en esta situación. Mira, de todos los casos que hay en Bolivia, hasta ahorita más de 60, un solo caso ha continuado todo el proceso hasta llegar a una sentencia. En Santa Cruz es el caso de Dayana, que llegó al culpable con una sentencia de 30 años. Los demás casos se desolvieron, se quedaron así. ¿Cuántos casos me decís? 60, entre mujeres trans, mujeres lesbianas y compañeros gays, pero la mayor cantidad es la población trans. ¿Qué está pasando en este caso, Pamela? ¿Es el procedimiento en sí en la estancia judicial donde se demora? Es ahí, es ahí es donde es demasiado burocrático el tema del procedimiento legal, muy burocrático. Es más, ni siquiera nosotros, porque muchos compañeros o compañeras han salido del hogar, más bien de Dayana está la familia viniendo. De Dayana su familia hizo todo el proceso, la mamá y el papá, que fueron un ejemplo, que desde aquí iban a cada nunca las audiencias y se suspendían, se suspendían, y no desfalecieron, llegaron hasta el último, hasta ver que se dieron la sentencia. En el caso de Lizzi, está viniendo la hermana, para poner la denuncia y todo, pero ella se va a volver a Santa Cruz. Esperemos que nos dé un poder, para que nosotros, como sociedad civil organizada, sigamos el proceso, continuemos con la investigación. Y por favor, nosotros pedimos, exigimos y demandamos a las autoridades de justicia que este caso se esclarezca, que se dé una sentencia acorde al caso, porque esto ha sido un crimen de odio, ha sido un asesinato con bastante levosía. Y la plena máxima tiene que ser 30 años, porque no puede ser que... Esta mañana me llamaban las compañeras, a las 6 de la mañana me llamaron, imagínate qué impactante llamar, me decían, ¿cuánto que la han asesinado a Lizzi? Yo la conocí a Lizzi a las dos hermanas en Santa Cruz, porque por el trabajo que yo tengo, viajo mucho. Una compañera Lizzi muy sencilla, muy carismática, no le gustaban los pletos, no le gustaba la discusión. A lo que me informaron, que en la discoteca, chocolate, ellas entraron y les comenzaron a insultar a los chicos. Ellas reaccionaron y contestaron, y ahí se comenzó. Los dueños, la seguridad del local, ni siquiera hicieron apreciar, lo que cuidaban era, incluso cuando la chica estaba botada y ya apuñalada, pedían a las otras chicas que paguen las botellas rotas antes de auxiliarle a la compañera. Entonces, es pues totalmente... estamos totalmente indefensas. Yo creo que no tenemos esa defensa legal. Sería muy diferente en el caso de los servidores públicos de defensa. Cuando, si la compañera hubiese agredido, ella hubiese sido agredida a la demandada, ya hubiese estado ella detenida preventivamente. Porque cuando la trans infringe algo por el mal mínimo, llegan las ocho horas y directamente la pasan a la fiscalía de detención preventiva. Pero, en el caso de que ellas son las víctimas, los agresores gozan de mucha impunidad, gozan de muchas ventajas. En el caso de Atreli ya son seis meses, van a ser seis meses, siguen detención preventiva. No han podido probar cosa contraria. Hay todos los atenuantes de que ha sido asesinato y de ella sí es feminicidio porque ella ya había hecho el cambio de identidad y ella legalmente es mujer. Ya tenía el nombre. Entonces, no sé qué están esperando los jueces y fiscales para ya procesarlos directamente y sacar la sentencia. Están cada vez suspendiendo las audiencias, suspendiendo las audiencias, más bien que la mamá vive en La Paz y igual ella está continuando con el proceso. Al parecer ya es un tema de la sociedad civil organizada también. Me decías, el caso, por ejemplo, de Baiana Quine, que es el primer caso con sentencia a los 30 años en Santa Cruz, ¿ha significado el que la familia no abandone, siga? Pero también ustedes, como realizaciones. Que apoyemos desde donde estábamos, donde podíamos el apoyo moral, el apoyo psicológico a la mamá, al papá, darles la fuerza para que ellos continúen. Esperemos que en este caso igual lo hagamos. Porque después en los otros casos se han comenzado los procesos, pero por la provocación de los tamales la familia abandonaba o en último ni siquiera querían denunciar. La familia no quería denunciar. Entonces, yo creo que ha cambiado. En este caso sí vamos a seguir hasta el último. En el alto ya hay tres personas detenidas por este caso. Ya se ha presentado la denuncia formal. Están en el alto y hay líderes y activistas defensoras de derechos humanos trans que están empoderadas. Ellas están siguiendo todo el proceso. A mí me comunican por WhatsApp solamente. En algún momento yo subiré a ser presencial. Pero ya tenemos el... También ya tenemos chicas que ya están empoderadas. Porque antes éramos tres, cuatro líderes que teníamos que ver dónde ir, cómo hacer. Ahora vemos que hay avances. Y la ventaja que tenemos es que en la ciudad del alto estamos en la defensoría del pueblo que está apoyando mucho en todo el proceso. Mira, Pamela, conocíamos este caso. Nos preocupaba por cómo se está dando en la sociedad. El tema de un crimen de odio de verdad. Y significa... Y queremos, de hecho, ver eso, que vaya acelerándose los procesos y se tenga una investigación. El otro caso son seis meses y no se avanzó mucho. Tenemos este caso que se dio hoy y la situación parece... Me preocupaba el dato que me decías, ¿no? Son sesenta casos que se han registrado. Y que uno solo tenga... Lleguen al preciso proceso, al debido proceso y sentencia. Esperemos que los señores jueces, fiscales, investigadores, hagan caso a la recomendación del ministro de Justicia, el doctor Arce, que dijo que se debe investigar y se debe dar la drástica sanción a los culpables de este asesinato. No hace mucho lo sacó en su Twitter. Senora Bajuala, vamos a seguir. Vamos a seguir. Porque donde más se tienen los problemas, las familias, en la suspensión de las audiencias. En las muchas excusas que se presentan. En el caso de Dayana se suspendió como más de 12, 13 audiencias. Y la familia tenía que ir desde aquí hasta Santa Cruz. Tenía que viajar y para que se suspenda, tenía que volver y tenía que volver a viajar. Me viene a decir, una familia, unos padres muy, muy para nosotros ejemplares que no lo han dejado. Que han dicho, iban a... Cuando enterraron a su hija, prometieron que iban a llegar hasta lo último y le llegaron hasta lo último. Y se consiguió eso. Necesitamos tener más... Acelerar este proceso, ¿no? Eso es lo que estamos demandando. Gracias, Pamela, por habernos acompañado y siempre las puertas abiertas de día. Gracias a ustedes que en todo momento siempre están convocándonos, sean con buenas noticias, o sean con noticias fatales como ahora. Lastimantemente es una pérdida de una gran amiga, pero ahí estamos. Seguimos fuertes y de pie y seguimos luchando. Que nos sirva el espacio para ir denunciando, buscando y teniendo estos espacios también de análisis. Gracias, Pamela Valenzuela, representante legal de la Asociación de Personas Transgénero de la Paz. Hemos acompañado hoy en los estudios. Vamos a una pausa. En Instante Retornamos.